¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston, yo soy Chad y el día de hoy comenzamos una nueva serie, ay cabrón, comenzamos fuerte llamada Inmost, un juego que me han recomendado, no sé qué onda, no sé por qué pero al parecer tiene una muy bonita historia, además de que está realizado enteramente por esto este arte tan bonito que es el pixel art, como podemos ver ya está creciendo un pinche arbolote qué tranza, qué pasó, algo cayó del cielo y creó ese arbolote, mira ahí va de hecho qué onda, qué bonito se ve muchachos, yo creo que por eso me lo recomendaron porque tiene un arte muy sabrosón, no sé si todos aprecian este tipo de arte que se realiza solamente con pixeles, con puntitos y logran generar cosas tan chidas como estas, mira, ¡ah, vete! ¿Qué está pasando? Se está construyendo algo o sea, a ver, a ver, esto es una fuerza del bien, del mal, del diablo, de diosito santo mira, ya se construyó un castillo, ¡qué pedo! ¡Oh, mi dios! pero es como la, la hadita esa de Link, ¿no? mira, como quiso entrar y ya no la dejaron ¡Abran, hijos de su madre! ¡Déjenme entrar! pero ahí está ¡Anda! Ahí está nuestro héroe, supongo, ¿no? a ver, ¿qué es eso? mira, la vi así como, ¡Hey! ¡Listen! ya llegó como con Link, ¿no? ¿Qué pasó? Mira qué bonita ya va a ser su amiga por siempre, ¿no? ahí la va a tener en su hombro van a ser compañeros de vida y ella me va ¡Oh, tal vez no! la desmadró y la aventó, ¡qué pedo! yo pensé que iba a ser la que nos va a decir mira, vete por aquí o algo así ¡Agray! ahí está ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ese es Link, acaso? no, es que Link también se despierta de un sueño para salvar a la princesa o algo así ah, ya puedo moverme, mientos pues se ve que es un pues niño o niña ¿no? abrir, vamos a ver ¡Oh! ¿Qué es eso? un banquito eso, ah, pues vamos a llevarlo a ver a dónde pues aquí lo ponemos cierro esto si no se vaya a meter el diablo o algo así a ver, salto ¡No más! no salto nada, muchachos agarra la pelota ¡Oh, shit! estaba cerrado ¡Ah! ok vamos a subir ¿me salgo por la ventana o qué demonios? ¡Abranme! ¡No llego! tengo que poner algo encima de la mesa o sea, el banquito, ¿no? supongo a ver sube, sube, chube, 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 chube eso a ver, ahora súbete ¡eso! demonios, ponlo en la mesa ¡hecho! eso, perfecto ¿dónde vamos? no tengo idea a dónde vamos ¡vete, bra! ya prendimos la luz ¡ay! ¿qué pedo abrir? pues ábrelo, ábrelo ¡eh! ¡no haja ruido! ¿qué tal si hay algo ahí afuera? ¡ah! ¿qué fue eso? oh, por dios esto está muy pinche tenebroso ¿no? aguas aguas quedito, quedito hay que bajar con precaución porque si no luego los madras están a la orden del día tú tranquilo ¡eh! te estoy diciendo chingado qué madrazo te metiste morro, morra debe ser niña, ¿no? bueno, ahorita vemos que es bueno, niñe es niñe en el momento ¡qué madrazo! a ver, encender yes ya prendimos la luz ¡qué pedo! ¡ay! ¡ay! ¡qué pedo! esa luz apagó la ¡ah! esa luz apagó la luz ¡ay! ¡ay, diablos! qué pinche miedo ¿qué está pasando? tengo chingado de miedo muchachos vámonos vámonos agarra eso no sé qué chingadas ¡oh! demonios ¡ah! es la cosa que mató a la hadita ¡corre! ¡hoye! ¡hoye de aquí! demonios ¿qué está ocurriendo? no tengo ni maldita no sé ni quién soy ¿no? yo ¡ay, güey! ¿qué pedo con esa cosa? ¡viertebra! señor, huya ¿y ahora soy el señor? ¿qué rayos? ¿quién es el protagonista? ¿esto qué carajo? no tengo idea muchachos estoy muy confundido chingados este señor se ve muy tranquilo esa madre se ve sospechosa muchachos a ver ¡ah! ¡ah! otra vez ¡ah! otra vez ¡ah! chinga ¡ah! ¡eeu! se cayó esa cosa vientos no sé qué sea eso pero ya lo agarré vientos a ver espérate que esa cosa se ve sospechosa muchachos ¿podré agarrarla? ¿será bueno? ¿será malo? a ver hola hola ¡hey! ¡ah! ¡shit! ¡me mordió! ya bueno ya sabemos que esas cosas negras son horribles muchachos ¿no? ¡ah! ¡cabrón! ¡uy! me espantó me espantó hay que acercarnos lentito no manche qué pedo ¿no me voy a matar? ¿o yo lo voy a matar? a ver me he escondido aquí se me da muy bien esconderme nadie ha sido capaz de encontrarme desde hace años ¡oh! no me digas que eres un fantasmita no puedes ser fantasma de todo menos fantasmas de niños chiquitos no por favor o a lo mejor se han ido todos a casa demonios lo abandonaron al pobrecito ahora estoy triste ayude a mi hermano a esconderse ayudé no sé no sabe leer todavía está chiquito ayude a mi hermano a esconderse detrás de las casas no lo busques por favor fue duro pero alguien tenía que hacerlo ¡ay cabrón! qué pedo que estamos jugando tengo un chingo de miedo a ver no no puedo dice que no lo busque por favor también no lo busco vámonos ya vi esa cosa negra es horrible es el diablo muchachos ok vamos a ver qué chingas está colgando ahí arriba parece ser como una botella algo así quién sabe vamos a ver ¡oh! esto brilla qué tranza me vas a dar poder o qué demonios no tengo idea qué tranza necesito X ok ah mira qué bueno que encontramos a madre vámonos vámonos ya con eso la armamos muchachos yes 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 ah chinga mira aquí funcionan estas madres me voy a regresar a guardar porque supongo que este es para guardarme ya ven sí a webs a webs para guardar otro niño no más que se meten con los morritos y vamos por arriba a ver ¿cómo puedo llegar? oh devorios ah esas se coleccionan allá arriba está el número qué loco hoy voy a hablar a ver se me ha caído la llave al pozo son puros niños qué pinche miedo muchachos seguro que papá me castiga oh pues qué mala onda quiero subir déjame subir con permiso ay perdón perdón ¿por qué has hecho eso? ¿por qué me has empujado? ¿por qué me está pasando esto? demonios fue sin querer oye oye perdón fue sin querer ay chinga ¿cómo es eso? oh por dios oh mira aquí es un pasadizo secreto pero no no hay dónde ir ahorita perdóname no te enojes conmigo please demonios ah mira aquí hay algo no pues creo que además es de adorno muchachos ve oh oh diablos otra vez la cosa negra esa demonios muchachos esto está poniendo bien perro eh ok necesitamos una llave ¿para dónde podemos ir? para abajo nada más creo está muy dramas esta onda ¿no? salto qué chingados oh oh shit qué madraso a ver puedo ir por acá me estoy madrasísimo llevo 3 de 85 muchachos qué buena onda oh necesito un pico de minecra muchachos un piquito de minecra ah demonios ah ratas 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 ay dios mío de mi vida qué onda me llevo ah puedo llevar a este pedo ay no no señor no 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 ay güey no no a ver chinga tu madre oh muere qué asco qué asco demonios oh shit como un señor como como te vas a mirar raulito no vale madre un señor como raulito puede aguantar este tipo de cosas oye puedo entrar ahí a ver oh sí mira qué buena onda un foquito qué pedo qué era esto son habitaciones cuartos hey hey qué está pasando regresé el tiempo que hey qué rayos no me digas que ya desde el principio me van a poner algo bien asquerosamente enorme ay aguanta 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 hey yo no hice nada nada más me metí aquí tranquilos qué pasó acaso me desmayé me acuerdo no la verdad no puta madre qué le pasó a raulito es raulito verdad está viejito qué rayos está ocurriendo muchachos te acuerdas de aquella historia sobre unas que pensé que sería una buena historia que tendría un final feliz ah me puedo mover mira soy viejito soy viejito allá voy me acoboltea a ver así como puedo ir hacia arriba pero bueno mira ahí arriba hay como como un corazón un conejito creo como que era una habitación de una niña algo así supongo a lo mejor es la que está hablando oh por dios tengo miedo ya tengo un chingo de temor a ver qué haces vamos a agarrar nuestro abriguito qué chingazo era sombrero ah sí qué bonito raulito de viejito eres adorable chinga pues vámonos a donde nos lleve estaba equivocada es una historia sobre el dolor ay qué pinche miedo te la contaré está bien tenemos tiempo así como se mueve el pinche raulito la mamá va a tardar tres años en bajar las escaleras mira un gatito pinche michi vente michi estas tierras estaban muertas destruidas devastadas por completo lo único que se oía era el susurro de las cenizas un día llegó un forastero llevaba una chispa en la mano ay güey o sea el que vimos porque llevaba una chispa en la mano y la explotó el cabrón el forastero abrió la mano y soltó la chispa la luz volvió ah entonces no es porque este güey la mató pero el precio de la luz fue el dolor los gritos llenaron el aire ah caray eso si no lo vimos pasó el tiempo y los gritos se enmudecieron el dolor se convirtió en un viejo conocido demonios raulito bajas bien lento hijo algunos desaparecieron nadie sabía habían logrado escaparse o se los había llevado el dolor bájale raulito eso con cuidado ahí papi algunos desaparecieron sí pero otros se quedaron y estas tierras recorraron la vida se alzaron castillos que casi tocaron el cielo ah como el del inicio y que luego cayeron hasta convertirse en ruinas el tiempo borró todo rastro de ellos fueron pasando los siglos oye porque se porque se escondió el gatito no chingues bueno el guardián de la chispa siguió protegiendo el reino y alimentándose del dolor de sus gentes y la gente siguió viviendo ay wey que no pase nada con raulito viejito y cultivando flores no pa no oh shit no raulito estas bien mi hijo nada mas tenias que cambiar el bombillo muchacho por dios creo que me desmaye muchachos creo que me ah si mira si me desmaye o estuve pensando que chingas es un botón botón eso ya puedo evitarlo o que chingadas ay wey pensé que me iba a seguir eso es un cofre o algo así a ver oh si mira ah pensé que me iban a dar armas ah pues ahí está el pinche el pinche piquito eso raulito eres un pinche parkour chingada madre ahora vértebra cual era el x o el b a ver b b muchachos hijo de su madre ah mira tenemos que dispararle esa cosa que era supongo a ver vamos a ver ahí está recarguen apunten y fuego hum chingado eso es todo caramba ah no no se abrió no se abrió muchachos vértebra pues ya no tengo con queso pues creo que es para arriba no hay otra forma que loco andar aquí ah caray vale eso es todo chingado no switches este aquí yo creo que van a ser fundamentales las como son estas cosas ay chinga pendejo las los ay wey hay un gatito ahí arriba que bonito ay wey eso está chido aquí tengo que pasar muy rápido muchachos oh mira me dieron una de esas cosas que es eso de allí quien sabe que pedo ay corre corre como que me vieron no quien sabe cuidado cuidado esas pinches cosas también lo que chingas son quiero salir yo también muchacho la verdad tienes que abrir la rejilla está rota hay que buscar un mango ok entonces esto no funciona vale bueno está bien ya buscaré un chingado mango un libro que dicen los libros sepa la chinga quien sabe que invoque muchachos tengo un chingo de miedo a ver abranme también necesito algo una palanca creo en eso botón no hay nada botón yes oh ya vi que es eso a ver entonces ahorita vengo gatito gatito ay wey se había olvidado esa madre ahí está adelante 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 no 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 uy wey suelta la cabrón sueltas hijo de tu madre es que la vez pasada que me tocó una de esas cosas negras ahí está uy no más demonios les decía que las las de estas secretas van a ser ah chinga ahí está van a ser fundamentales las cámaras secretas creo que tengo suficiente munición para mandar a la goma va a ver preparen apunten fuego en el hoyo bum que rayos cayó no le di maldita o sea no apunte bien a ver raulito pon atención chingada madre fíjate bien a que apuntas muchacho acomódalo ahí está venga venga ahí va una dos y tres ahora si le dimos chinga que buena onda minecraft ya tenemos pique ya tenemos pique podemos picar aquí o sea se usa nada más cuando es necesario ¿no? porque no me han dejado sacar ninguna nada y ya tengo una os y tengo aquí está mira tengo una os y tengo un pico como que va a ser nada más de de úsalos cuando puedas o sea que no me puedo defender de esas madres pero si ya tengo una os y está un filo ay que buen putazo me metí porque para arriba necesito una palanca muchachos aquí había como que un pasadizo ¿no? mira ahí está sale el estairecito por ahí vamos a ver que a lo mejor encontramos algo interesante ahí está si a fuerza necesitamos el pico aquí eso vale dale eso está un pinche misterioso este pedo no sé si me van no sé si me van a asustar o que ¡ah! ¡shit! me maté es que esa madre brillaba creo que tengo la culpa muchachos ahí está una llave entonces tira esto tíralo Raulito ¡ah! eso muchacho ¿qué pasó? ¡ah! mira nada más mira nada más recoger ahí está y ¡ah! ¿qué pasó? no pues no funcionó ¡ay! ¿por qué salió esa cosa negra? ¡ay! ¡qué asco! ¡ah! mira en querer le di a esta chingadera no sé para qué sirvió pero bueno estuvo bueno ¿no? subamos ¡shit! ya lo rompí maldita si quiero esa cosita ayúdame shit piensa piensa pues tengo que regresar porque no creo que alcance hasta allá ¡ah! qué bueno que se cayó esa madre ¿ah! ¿puedo picar? ¡ah! sí mira pica 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 estamos tirando algo ¡oh! sí mira qué buena onda yo ya me iba a ir ya me había rendido de estar aquí vámonos vámonos cuidado cuidado mi buen Raulito ahora sí creo podemos pasar sí perfecto entonces para arreglar esa madre podemos llegar a la llave mira qué bueno mira qué pinche oportuno eso ya podemos agarrar esta cosita saltamos ¡ah! ese pinche Raulcito es un parkour pero de época yo creo que es precursor del parkourismo ¡ah! esa cosa se escupió ¡qué asco! ah mira aquí se tenía algo tengo que esperar que escupa Lupe ¿no? ¡escupe Lupe! ¡unz! 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 ya es ok tenemos que correr ¡corre! ¡corre Raulito! ¡corre! ¡ah! ¡shit! ¡oh! bien lo logramos lo logramos ¡ah! mira esta es la puerta vamos a salir hacia el pozo ¡eso! bien perfecto me gusta me gusta ¡ah! ya se murió la anilla o algo así ¡ay! qué pinche miedo tengo mucho miedo muchachos ¡oh! dios ¿qué hago? ¿esto se puede cortar? sí mira se puede cortar ya vi que están escondidas estas cosas y por algo dice nueve de ochenta y cinco muchachos aquí necesitábamos llave ya tenemos una llave ¡oh! esta es la palanca venga 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 ya con eso podemos ir a ayudarle al don gatito ¿no? ¡oh! ¡ay wey! ¿crees que me mate la altura? ojalá que no porque me estoy aventando muy nalga por todos lados ya después investigaremos si si nos mata la altura ¿era por acá arriba? sí creo que sí el chiste es llegar con el gatibirips para poder ayudarle ¡ay wey! ni me había dado cuenta de esa madre ¡corre! ¡corre! ¡ay wey! quiero salir ya voy mi chavo ya voy ahí está ¡yeah! ¡has abierto la rejilla! ya salte wey pero ya no sé si quiero salir ¡no seas mamón! pinche gatito wey eres un pinche eres 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 impresionante pinche gatito pues ahora yo voy a salir como ves voy a reparar aquí unos ¡unz! 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 ¡ahí hay otro niño! ¡oh por Dios! o sea aquí este pedo es de niños o qué chingados ¡no te vayas! espérame espérame no te vayas aguántame a la madre ¿qué es eso? no toques Raulito no toques uy no mames no mames no mames no 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 corre corre vete a ver qué haces no ¡ah! Raulito Raulito despierda corre wey se me chingan ¡ah! corre corre no 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 me pegues por favor no oh shit ¡oh! oh oh oye oye vámonos al devolio vámonos ¡ah! 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 ¡no no! ¡ah! ¡shit! ¡oh! 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 ¡qué miércoles! ¡oh! ¡oh! bueno al menos ya se acabó la pinche cancioncita ¡no! ¡no! ¡no me telemonio! ¡oh! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡no! no! ¡ni madre! es que me voy a acercar a ti cabrón ya te ensartaste ahí es por tu propio bien supongo Vamos a guardar Ay, hijo de su madre, qué pinche miedo Vete al demonio Déjame regresar, ojalá todo esté tranquilo Todo esté, ay cabrón mía, acá hay una de esas Ya todo me espanta Aquí me tiene bien tenso este pinche juego Mira, hay una escalera ahí No llego, muchachos No llego a esa escalera, pero ahí estaba A ese rato me tropecé con esa cosa Ahí vi un cofrecillo A ver si no regresas a porquería Porque tendría mucho pinche miedo Vamos a ver, cofrecillo Ah, no, no son cofres Entonces, qué chingas son Vamos a ver qué hay por ahí ¡Ah, no! ¡No, gatito! Te he fallado, gatito ¡No! ¿Por qué? Yo lo llevé hasta ti Yo lo llevé hasta ti, güey ¡Ah, qué feo! ¡Qué feo! ¿Ahí está? Inerte, muchachos, muerto ¡Qué feo! ¡Qué asco! Voy a rifarme en un baile triste Para ti ¡Unz! 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 ¡En honor a gatito! Que se nos fue, muchachos Fue muy efímero Déjame ver qué chingas Tiene esta madre Siguen saliendo las mismas palabras ¡Qué rayos! ¡Ja! ¡Demones! Pues esa madre se quedó ahí ¡Qué pinche asco y desagradable, eh! La verdad Quién sabe qué fue Pero sí me metió un susto de mi vida La verdad Es que yo pensé que era una masca Yo estaba más centrado en el morrito Que está aquí Que de hecho ya no vi ni qué pasó Y ahí, ahí quedó ¡Demones! A ver esta madre ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué loco! A ver Se mueve, ¿no? ¿Abre cosas esta chingadera o qué? Ok No, pues no No abrió más Más que esa escalera Pero bueno, muchachos Creo que hasta aquí ¡Ay, güey! Tengo los nervios de punta Vamos a dejar este capítulo De esta nueva serie aquí Que se llama Inmost Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Para continuar esta historia Y así lo más mínimo les gustó Digan, ahí está Mira qué buena onda Ahí está mi like Y lo comparto con la bandirri ¿No? Y ahí Nosotros regresaremos mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos esta historia Que Pues ni yo sé Qué está pasando De repente éramos un caballero O bueno Al menos vimos un caballero Vimos una niña ahí Sufriendo por la vida Y ahorita somos Raulito ¿Verdad? Fuimos viejitos Y toda la onda Pero bueno Ahí está muchachos Yo me despido Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye 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 Gracias.